Bienvenidos amigos a esta parte número 3 Lo que les voy a tirar acá es un pequeño tip para mejorar el timing de los loops Porque es muy común que cuando nos adentramos en este mundo Los primeros loops nos quedan un poco corridos de tempo Y eso sucede porque no pisamos exactamente donde tendría que terminar Y no pisamos a veces exactamente donde arranca también Entonces una forma que yo encontré para ir solucionando eso Es justamente contar con el pie que voy a pisar el switch del loop Contar antes de arrancar y antes de terminar Entonces cuento y cuando voy a arrancar simplemente piso el switch como si siguiera contando Y para terminar lo mismo, cuando estoy por terminar cuento un par de pulsos antes Y piso el switch como si estuviera contando Bien, vamos a probarlo Bueno, fíjense que ahora en el 8 como grabé algo supuestamente El tap tempo, la luz de tap tempo está apagada Si quiero borrar eso que grabé simplemente mantengo apretado el switch Y ahí, clear, lo borro Bien, a ver, vamos a probarlo 1, 2, 3, pa 1, 2, 3, pa Bueno, hay que tener cuidado también con las dinámicas Fíjense que el primer pulso, acá me estoy poniendo un poco sutil, ¿sí? Pero el primer pulso me quedó como muy fuerte Porque le pegué demasiado fuerte Y todo eso después se nota en los loops Así que hay que ser muy cuidadoso cuando uno graba el loop En el momento que lo graba Vamos a intentar la vuelta Ahora vamos a tratar de hacerlo un poco más uniforme 1, 2, 3, pa Ahí está, mucho mejor esto, ¿eh? Creo más uniforme todo el loop Y la conexión es bastante buena Bueno, entonces les recomiendo que hagan este ejercicio Antes de empezar el loop y al terminar Obviamente con ambos pedales funcionaría de la misma manera Otra cosa que les puede ayudar mucho Es poner un metrónomo o una batería para grabar el loop Eso ya sería mucho más natural Así que si tienen muchos problemas con el tempo Y eso pueden empezar así Aparte, lo bueno de grabar arriba de un metrónomo Una batería del pedal Es que no te permite correrte ¿Sí? Si vos estás grabando arriba de un compás de 4 cuartos Va a esperar al último pulso del pulso 4 Para cortar el loop Por más de que vos hayas cortado en la corchea Del I del 4, ¿sí? La segunda corchea del pulso 4, por ejemplo El loop te va a cortar exactamente en el 1 No te va a permitir cortar antes Entonces, de esta manera también podemos ir acostumbrándonos Y a corregir esto, ¿sí? Podemos, por ejemplo, un buen ejercicio sería grabar con la batería ¿Sí? Que no te permite correrte Y después grabar sin la batería Les voy a mostrar rápidamente Y de paso cañazo Les muestro también los recording modes ¿Sí? Que se llaman los distintos modes de grabación Que hay Que son dos Uno es el normal mode Que es simplemente lo que estamos haciendo ahora ¿Sí? Automáticamente cuando piso empieza a grabar Y el otro que tiene NUX es el automatic mode ¿Sí? Que lo que hace es Yo lo setero en ese modo Piso el pedal Y se quedan en stand-by Esperando La lucecita de rec Van a ver que titila Hasta que yo toque el primer acorde Ni bien toque el primer acorde Empieza a grabar ¿Sí? Bien Para acceder a los recording modes ¿Sí? Tenemos obviamente que hacerlo antes de grabar Así que vamos a ir a otro bando Bien Volvemos al 8 Ahora está libre Y mantengo apretado el botón de stop modes Y ahí tengo el normal mode Perdón Tengo el normal mode Y si vuelvo a apretar Tengo el automatic recording mode Ok Entonces por ejemplo ¿Cómo funciona este modo? Así Piso Titila la luz ¿Sí? Y se queda en stand-by No está grabando en este momento Cuando yo empiece a tocar Graba 3 Va ¿Vale? ¿Vale? Así que También puede servir este modo Para no tener que pisar el pedal Quizás ¿Sí? Eh Lo que les decía de las baterías También está bueno usarlo con este modo ¿Sí? De hecho El voz Tiene estos dos modos de grabación Más un tercero Que se llama counting mode Que lo que hace es Cuando vos pisas el pedal de rec Te cuenta cuatro pulsos Y después automáticamente empieza a grabar ¿Sí? El Nux no lo tiene eso Pero podríamos hacer exactamente lo mismo Usando un automatic mode Ponemos una batería O un metrónomo ¿Sí? Esperamos que cuente cuatro Ocho O lo que queramos Y después empezamos a grabar Así que digamos El counting mode Lo podríamos solucionar de esa manera Bien Vamos a probarlo Así De paso les muestro Cómo sería esto De ejercitar La calidad rítmica De los loops Usando una batería Bueno Selecciono el tempo Por ejemplo Este De lo que voy a grabar ¿Sí? Bien Ahora vamos a buscar una batería Que Basta más o menos con eso Bien Esta por ejemplo Bueno Ahora nos tenemos que asegurar Que estemos en el automatic mode ¿Sí? Entonces nos tengo apretado el stop mode Y ahí está Automatic mode Entonces ahora Apreso el switch La luz del rey Que empieza a titilar Y me está esperando A que yo haga el primer acorde Para empezar a grabar Entonces Puedo contar un compás O lo que yo quiera Este Y va a empezar a grabar Exactamente en el uno Un Dos Tres Cuatro ¿Sí? 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 Bien Entonces De esta manera está bueno Porque no hay manera de correrse ¿Sí? Porque No te permite Cortarlo Ni antes ni después Lo corta exactamente En el uno Así que bueno Pruébenlo Lo pueden hacer Primero con la batería De esta manera Y después Lo hacen Sin la batería Bien En el boss Sería Lo mismo ¿Sí? No los vamos a probar Pues es exactamente igual Como les dije Tiene además ese Counting Mode Para entrar a los modos De grabación Mantengo apretado también El botón de tap tempo ¿Sí? Y ahí me aparece Normal Mode Automatic Y Counting ¿Sí? Y funciona exactamente igual ¡No losads! Los booends 2 6 6 3 nin 2 6 3 2 La 2 7